Hola que tal mi gente hermosa como están? Espero y se encuentren muy bien que creen? En el video de hoy quiero mostrarles los zapatos que llegaron a la tienda Ross Así que espero y les guste y sin nada más que decir vamos a empezar Música Chicas miren los tenis son de la marca Skechers Están por $40 dólares pero son unos tenis súper livianos Miren me encantaron y ahorita los tienen en diferente talla Simplemente hermosos Y que creen vean Pusieron demasiados zapatos que ahorita se los voy a mostrar Miren pero antes quiero mostrarles estas botas que están acá Estas las tienen por $24.99 Y bueno estoy mirando también estas botas súper llamativas Por $33 dólares miren tienen así como mucho brillito Y también las tienen ahorita en diferente en diferente talla Y bueno chicas ahorita les voy a mostrar lo demás Miren estas botas están por $50 dólares De la marca CK Miren estos de la marca Michael Kors Están por $70 dólares Están lindos Y están súper livianos No pesan Miren los zapatos Estos de K&Y también los tiene Oh no Los zapatos de la marca Aldo Están por $34.99 Me parecieron lindos Se parecen a los de K&Y Solamente que estos tienen un cierre al costado Me gustó la combinación Pero también estos me gustaron También tienen aquí dorado Los vamos a dejar Oh miren estas sandalias de la marca Michael Kors Están por $34.99 También me parecieron lindas Miren estos tenis de la marca Under Armour Los tienen a $30 dólares Están lindos Miren estas zapatillas Están por $27 dólares Smartfish Como tienen el tacón Me encantó el color Un color vino Con estos detallitos Y también tiene estos detallitos Por la parte de atrás Son unas zapatillas de fiesta De este lado me acabo de encontrar Estos de la marca CK Por $32 dólares Son unos zapatitos planos Miren Tiene esta cadenita por enfrente Quiero mostrarles estos De la marca Bandolino Que están por $30 dólares Miren Tienen poquita plataforma Para darnos alturas Y mirarnos más altas Este otro estilo de De tenis Por $38 dólares Lo que es la marca Puma En estos de la marca Bebé Están por $33 dólares Con todos estos brillitos Los vamos a acomodar Oh miren Estos del diseñador Carl Lagerfeld Y ellos cuestan ¿Dónde está el precio? Por $37 dólares Pero vean como son Están lindos De este lado Están estos Son de la marca Chaps Y ellos Cuestan $20 dólares Miren que bonitos Están Estos Tacones Por $70 dólares Son de la marca Coach Pero miren Como es el tacón Son unos zapatitos De gamusa Y bueno Quiero mostrarles El precio En $70 dólares Esto es lo que va aquí Al tobillo Miren Por ahí dice la marca Así que permítanme Quiero mostrárselos Miren Son así Miren como tienen el tacón Los vamos a dejar Nuevamente En su lugar Y que creen Miren Por acá están estos otros Estos son de la marca Aldo Luego me ando equivocando Que luego digo Son de la marca Oh no Están por $40 dólares De la marca TK&Y Luego me ando equivocando Que digo Oh son de la marca Michael Kors Pero no Ya ven Ya me ando equivocando Pero están lindos también Me encantaron Oh miren Estas sandalias TK por $8.99 Las que están acá Están por $11.99 Tiene todos estos detallitos Lo que va aquí A la correa Y también estoy mirando Estos Que miren Estas sandalias Que me parecieron lindas Y ellas cuestan ¿Cuánto cuestan? ¿Dónde está el precio? Permítanme Están por $15 dólares De este lado También estoy mirando Estos otros Por $14.99 Estos zapatos En sí chicas Son súper cómodos Al ponerse Miren Tienen su brochecito Al costado Bueno Por acá está el precio Estos tacones Marcan Bexy Johnson Están por $40 dólares Miren También está lleno De Detallitos Por la parte de atrás Les iba a decir Brillos Miren Estos de la marca Tommy Están por $27 dólares Por ahí está el precio Oh miren Estas sandalias También me parecieron Lindas Y ellas cuestan $20 dólares También están Estas otras Por $33 dólares Son de la marca Calvin Klein Y bueno Miren acá están Estas otras zapatillas Que me parecieron Bueno Son más bien Unas sandalias Perdón Por $18 dólares Marca Madden Girl Y quiero mostrarles Estas zapatillas Que miren De la marca DKNY Y ellas cuestan $33 dólares Pero miren Cómo son Está llena De Estos detallitos Estoy mirando Estos zapatos Planos Marca De Anklein Y ellos Cuestan $26 dólares Vamos a seguir De este lado Oh Estos son De la marca Night West Están por $30 dólares Están Súper Livianitos No pesan Están Están Lindos Y estoy Mirando Estos De la marca DKNY Están Por $17 dólares Para estar Bien cómodas Miren Chicas Estas botas Que lindas Están Están Por $38 dólares Que bueno Quiero mostrárselas Por el interior Están Súper Suavecitas Y miren Las que están Allá Están Por $30 dólares Y $37 dólares Bueno Ya Ya las acomode Miren Estos tenis Por $20 dólares En color gris Estoy mirando Estos zapatitos Planos Que quiero Mostrarles El precio Están por $14.99 Con estos Detallitos Lo que va aquí Bueno En todo El zapato Ahí está El precio Y también Estoy mirando Estos Miren Estos Son de la Marca Steve Medin Están Por $30 dólares Están Preciosos Bien Elegantes Me gustó El color La punta La tienen Puntiaguda Por ahí Les muestro La marca Miren Estas botas De gamusa Son largas Y estas Tienen El precio De $24.99 Están bonitas Miren $30 dólares Y miren Acá está Este otro Tipo De bota Y tienen Un precio De ¿Cuánto Tienen? El precio $40 dólares Miren Son así Y bueno Chicas Ahorita Les voy A mostrar Lo demás Estas zapatillas De la Marca Nike West Están Por $25.99 Son unas Zapatillas De gamusa Bueno Se las Muestro Miren Que lindo Es el Tacón Bueno Porque No está Muy alto Por eso Miren Estos Zapatitos Planos De la Marca Calvin Klein Están Por $32 dólares Son unos Zapatitos De gamusa Están Lindos También Estoy mirando Estos Otros Zapatitos Así Como Bien Llamativos Por estos Britos Que tienen Están Por $28 dólares Y están Bonitos Bueno Déjenme Se los Muestro Oh Miren Son de La Marca Bandolino Y Están Livianos Livianos Están Lindos Estoy Mirando Estos Este Color Me Encanta En $20 dólares Esa es de la Marca USA Polo Polo Regular Esa Marca Siempre Va a estar A Ese Mismo Precio $20 dólares Miren Acá Están Estos Tocones Por $27.99 Son de Jessica Simpson Pero Miren Qué Lindos Están Están Preciosos Nuevamente Los Vamos A Dejar En Su Lugar Y Bueno Qué Más Les Muestro Oh Miren Estas Botitas De la Marca Tummy Están Por $30 Y $33 Están Preciosas La vez Pasada Ya se Las Había Mostrado Pero Estos Son Talla 8 Y Medio Porque Me Habían Dicho Que Yo Mostrar Tallas Más Grandes Porque Siempre Luego Les Ando Mostrando Como Tallas Pequeñitas Miren También Estas Botas Están A Están En Este En Esta Talla Miren Estos De Kegen Y Están Por $37 Están Bonitos De este Lado Estoy Mirando También Estos Zapatitos Planos Por $20 Oh Vean Estos De la Marca Están Están Por $40 Son Así Alguien Dejó Estas Zapatillas Talla 5 Y Medio Por $33 Y Son Oh Son De la Marca Aldo Vean Chicas De este Lado Hay Más Botas Están Por $27 Y Bueno Lo que estoy mirando Son bastantes Tenis Así que bueno Chicas Ahorita Les voy a mostrar Lo demás Porque bueno Básicamente Estos Son Los Mismos Solamente Los Van En En Diferente Talla Miren Estos Hermosos Zapatos Planos Están Por $30 Son De la Marca ZKNY Con Su Monograma Son Unos Zapatitos Formales Por la Parte De Abajo Están Estos Tenis Y Ellos Cuestan $33 También Me Parecieron Lindos Y Sobre Todo Livianos Se Miran Que Pesan Pero No Están Livianitas Y Miren Estos Para Estar Así Como Más Cómodas Y Ellos Cuestan ¿Cuánto Cuestan? O $20 Miren Acá Está Este Otro Tipo De Zapatito Por $18 Miren También Me Parecieron Lindos Y Bueno Saben Que Me Voy A Venir Así Porque Ya Me Estaba Yendo Miren Por $17 También Están Estas Botas Estas También Me Parecieron Son Lindas Bueno Estas Les van Encontrar También En Talla 8 Y Miren Por Acá Estoy Mirando Estas Botas De La Marca Tommy Y Ellas Cuestan $30 Pero Vean Que Belleza De Bota Así Que Nuevamente Las Vamos A Dejar En Su Lugar Estos Tenis Están Por $24 $99 Miren Por Acá Están Esta Otra Bota Estos Están Por $40 También Me Parecieron Lindos Estas Miren Estas Pantuflas De La Marca Levi's Están Por $13 Están Bien Suavecitas Por El Interior También Las En Color Negro Pero Estas Están Así Como De Peluche Miren Estas Otras O Estas Son Jessica Simpson En $13 También Me Gustaron Como Son Por El Interior Estos Zapatos De La Marca Tommy Están Por $33 Están Super Livianos Miren El Logo Lo Tiene Por La Parte De Atrás Miren Estos Otros O Miren Estos Son De La Marca Puma Y Ellos Cuestan $34 $99 Vamos A ver Estos Otros Oh Miren Estos Son De La Marca Náutica Por El Precio De $20 Pero Me Gustaron Estos Miren Estas Botitas Que Lindas Están Y Ellas Cuestan $24 $99 Nada Mal El $24 $24 $24 $99 Miren Aquellas Botas Están En $30 Estos Tacones De La Marca Mar New York Están Por $26 $99 Tienen El Tacón Transparente Y Estoy Mirando Estos De La Marca Am Klein Están Por $27 Y Estas Zapatillas Por $26 De La Marca BC Generation Pero Estos Me Parecieron Bastante Cómodos Estos Tenis En Color Mostaza En $20 Y Ahorita Los Tienen En Diferente Talla Pero Me Gustaron Los Que Están Aquí Abajo Vamos A Ver Que Precio Tienen Y Son De La Marca Am Klein Etiqueta Rosa Están En $60 Vamos A Ver Oh Miren Porque Son De La Marca Timberland Esta Marca En Si Es Cara Están Estas Otras Están Por $25 $99 Y Este Otro Tipo De Bota Están En Estas Están En $37 Quiero Mostrarles Estas Botas Que Tienen Un Precio De $27 Y Las Que Están Acá Permítanme Que Quiero Mostrárselas Están En $22 $99 Me Parecieron Lindas Y Estas Ahorita Las Tienen En Diferente Talla $22 Y Las Que Están Abajo Están En $27 Miren Chicas Estas Botas Están Déjenme Decirles El Precio Están Por $33 Y Son De La Marca Bebé Miren La Marca La Tiene Al Costado Y Estos Zapatos Así Como Más De Fiesta En $27 Y Estos Son De La Marca Marfisher Y Lo Que Estoy Mirando Son Muchos Tenis Como Estos Están Por $33 Son De La Marca Adidas Y Están Bonitos Bueno Quiero Mostrarles Estos En Color Bueno Estos En Color Azul En $20 De $20 Así Que Bueno Chicas Ahorita Les Voy A Mostrar Lo De Más Bueno No Saben Que Estoy Mirando Estos Levi's En $23 Me Parecieron Son Lindos Miren Estas Botas Están Por $44 $99 El Tacón No Es Muy Alto Estos Tenis Estos Son Para Niña Y Miren Estos Son De La Marca Michael Gors Que Permitan Me Quiero Mostrarles El Precio Están Por $27 Pero Miren Que Lindos Están Miren Estos Zapatos Para Los Niños Están Por $27 Me Gusto El Modelo Estos Zapatos De La Marca Tommy Están Por $27 $99 $20 Lo Que Es La Marca Fila Y Estos Son Para Niños Están Por $23 De La Marca Skechers Nautica Están Por $20 Y Miren Estas Otras Sandalias De La Marca Tommy Están Por $13 Etiqueta Rosa Estos Zapatos Miren De La Marca Tzikey En Guay Los Tienen En Etiqueta Rosa Por El Precio De $20 Están Bonitos Y También Están Están Estos Están Están Etiqueta Igualmente Rosa Por $13 Lo Que Es la Marca Fila Miren Estos Pequeños Estos Son Tenis Como Para Niños Más Pequeñitos Están Por $24 Talla 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 De Están 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 Estos En Etiqueta Rosa Por El Precio De $20 De La Marca TK&Y Y Son Talla 10 Para Niñas Pequeñitas Y Miren Estos Otros Zapatitos Estos Estos Están Por $13 99 Gente Eso Fue Todo Me Despido Muchas Gracias Por Haberme Acompañado En Este Recorrido Bendiciones Cuídense Mucho Y Por Último Quiero Mostrarles Estos Que Estoy Mirando Acá Miren Por Acá Tenemos Estos Zapatos Planos O Daisy Fuentes Y Tienen El Precio De $14 99 Están Lindos Miren Tienen Estos Detallitos Por Enfrente Y Bueno Estoy Mirando Muchos Tenis Que Miren De La Marca ZKNY Están Por $37 Miren Acá Están Estos Otros Madden Girl Por $23 Miren Estos Zapatos Rojos Y USA Polo En $20 También Están Estos Otros Y Vamos A ver Estos Que Precio Tienen Dolce Vita Por $22 Bueno Estos Ya Se Los Mostré Están Estos Otros Tenis Por $26 De La Marca Guess Madden Girl Y Que Más Y Bueno Básicamente Ya Son Todos Bueno Saben Que No Les Voy A Mostrar Estas Últimas Botitas Están Por $23 Estos Me Parecieron Lindas Estas Estas Ya Se Las Mostré Pero Como Les Dije Les Van A En Diferente Talla Y Bueno Mi Gente Ahora Si Me Despido 2 2 Talla Deb Avoid 2 Gracias.